Se cayó un portón frente a un alumno, un chico que está internado, está Martín González con el caso y está con la mamá del chico. Contanos, Martín. Exactamente, Lore, estamos hablando de Bruno, este nene de 5 años y de la historia de él, que te digo prácticamente la de un milagro, porque estábamos charlando con Andrea y ella me contaba, se le cayó un portón de rejas encima al nene de 5 años, le fracturó una pierna, pero no se le cayó sobre la pierna, se le cayó sobre su cuerpo completo, milagrosamente, me decías Andrea, la cabecita pasó entre los barrotes de la reja porque lo podría haber aplastado. Sí, su forma de cráneo es chico y como que justo pasó y quedó incrustado ahí. Gracias a Dios no fue a mayores porque si el barrote daba en el medio, hoy no lo tendríamos a Bruno. Bueno, contanos cómo fue, en qué momento se cae la reja, de qué modo se cae esta puerta de reja. Yo en ese momento, como lo vuelvo a repetir, yo estaba dentro del jardín entregando unos informes a la maestra por el tema de Bruno, que siempre lo hago, y como estaba mi marido afuera, que él me esperó afuera del jardín, llegamos juntos. Lo dejaron salir a Bruno porque, bueno, él no sale del establecimiento del jardín, sí, con un mayor, ¿no? Bueno, estaba con el papá. Y lo que yo escuché fue un grito, que lo escuchamos con la preceptora también, y no imaginé que era mi hijo. Y dijeron, se cayó la reja, y lo que vi ya mi marido lo tenía a mi nene en las manos, brazos, y yo lo agarré y salí corriendo. ¿La reja la sacó tu marido de arriba de tu hijo? Con otro papá porque no podía solo, así es pesado. ¿Tu marido solo no tenía la fuerza suficiente? No, no iba a poder. Incluso cuando la levantó, le costaba desengancharla de los dos costados. Él tiene raspado toda esta parte. ¿Le quedó la cabecita trabada en los barrotes? Sí, sí, sí. Fue algo, un milagro. Acá, bueno, en el hospital me dicen que fue un milagro. No sé cómo lo estoy contando hoy, no sé. Fue protegido por Dios mi hijo, la verdad que... Con esto me hace ver muchas cosas mal, ¿no? De eso también, porque... Hubo una consecuencia de todos modos porque Bruno tiene una pierna fracturada. Sí, tiene una pierna fracturada, está enyesado hasta arriba. Y bueno, ahora el cuerpo también le duele, le duele todo. Y yo ahora lo que tengo me siento tranquila porque, bueno, ya él está bien. Lo bueno es que no perdió la conciencia en ningún momento, no se desmayó ni nada. Eso es lo bueno, ayudó mucho. Y bueno, ahora, bueno, continuar con los estudios y el tratamiento para la rehabilitación de la pierna y todo eso. ¿Esta reja es un portón corredizo, es una reja fija? ¿Cómo es? Sí, es corrediza. Según la directora me había dicho que ya habían hecho el reclamo, pero ellos hacen todo a su alcance de avisar, pero tardan en venir los resultados. Ha pasado con otros casos del tema del gas también, que en invierno, la mitad del invierno estuvieron sin gas, que los chicos asistían tres horas. ¿De jardines? 927. ¿De Pegasini? Sí, Barrio Santa Marta. Ellas hacen lo posible, uno ve, se da cuenta, pero bueno, las cosas no les viene ya. Y bueno, yo lo que puedo hablar hoy lo cuento con mi hijo, que mi hijo está bien y que está vivo, es lo principal. Y bueno, en otros casos puede haber sido peor y otros chicos también, ¿no? Yo iba a preguntar eso a ustedes, se estaban retirando a Bruno, pero me imagino que habría otros papás, otros nenes. Sí, pero fue casualidad que solo Bruno y, bueno, mi marido a una distancia estaban solos ellos ahí, porque pasaron chicos y es como que era para él, parece esto, que le iba a suceder a él. Bruno se va a ir de alta. Sí, 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 gracias a Dios. Sí, estamos esperando que venga un familiar, mi sobrino es más, y ahora, bueno, nos viene a buscar y ya, bueno, vamos para casa. ¿Qué le dice de ese momento? ¿Él quiere volver al jardín? ¿Quedó asustado? Me volví yo con él, le pregunté y me dice que no, como que quedó con miedo, quedó asustado. Igualmente, las maestras, bueno, me brindaron el apoyo también escolar en mi domicilio, la verdad que la directora también, así que es lo que del jardín, las maestras, es lo que ellas pudieron hacer. ¿El marido cómo está? Porque, digo, ser testigo de esta situación... Era como culpable, como que estaba al lado de él y como que él no pudo hacer nada, porque se vino la reja, él se raspó toda la parte de la mano. Trató de frenarla, pero no pudo. No, 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 sí, no, cayó, cayó. Y se ve que mi nena impactó primero la pierna y después el cuerpo. Eso como que por eso tuvo la fractura, porque la fractura podía tener en la cabeza. ¿Cuánto pensás que pesa esa reja? Y por eso decía, entre 70, 100 kilos, es muy pesada. Si para moverla, cuando abren, porque se abre toda, es muy pesada. Sí, sí, así que, bueno, eso.